Asemejanos a ti y enséñanos a caminar, tal como lo hiciste tú, asemejanos a ti. Bienvenidos y queridos peregrinos, peregrinos espirituales, a nuestro santuario de la Madre y Tres Feces Admirable de Shasta, aquí en Cabo Rojo. De nuevo, la hermana María Gracia, a cargo de la Cámara, y su servidora hermana Elena, tratando de descifrar un poco lo que las Escrituras en la liturgia de Martes 31 nos dicen. En la primera lectura nos encontramos a Moisés escuchando y quizás lamentándose de un reclamo del pueblo, un reclamo del pueblo que él había sacado de Egipto y que están en el desierto. Este pueblo es impaciente y se expresa en términos de murmuraciones. O sea, no parecen que eran muy claros ni explícitos, sino, como decimos, rumores de pasillo. Y decía este pueblo que para qué lo sacaron de Egipto. Ahora no tienen pan, ahora no tienen agua y la comida les parece miserable. Bueno, este tipo de reclamo, de lamento, que no hay agua, que no hay pan, que la comida es terrible. Ay, pues yo confío, realmente confío, que no se nos ocurra decir cosas así en estos días. Evidentemente, en estos días, hemos aprendido a simplificar, simplificar hasta el menú. Depender de un menú que viene en una cajita, en un delivery, entrega a domicilio, en castellano, de cualquier restaurante. No sabemos hasta cuándo. Y nos hemos economizado mucho, pero también estamos tenerosos de que la economía nos lleve a una penuria, a una pobreza. Cierto que compartimos, pero poco a poco, quizás los ambientes se pueden tornar medio susceptibles, irritables. Pero en todo caso, no nos vamos a lamentar, no nos vamos a reclamar a Dios, que no tenemos esto, que no tenemos nuestro. Más bien, nuestra actitud puede ser, debe ser. Gracias, mi amor. Gracias porque a través de todas estas dificultades, estamos acercándonos más a ti. Estamos fomentando mucho más una solidaridad fraternal. Estamos también aprendiendo a respetar lo que es el bien común sobre nuestros intereses individuales. Y por supuesto, tenemos que agradecer que, proporcionalmente, Puerto Rico no está tan afectado y que sabemos que estamos tomando muchas precauciones. Luego, en el Evangelio, se nos ofrece un consuelo muy importante. Es un consuelo que viene expresado a modo de recomendación. Y dice así, el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo. ¿Pero por qué? Repito, el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Ahí está la clave. La soledad, el estar, digamos, rodeados de peligros, no es tan terrible si estamos haciendo lo que agrada a Dios. Esto, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Esto nos hace recordar el mensaje del 25 de Maestro. ¿Por qué no seguir al pie de la letra la actitud, la disposición, la forma de conducirse de María Santísima, que pudo percatarse que le agradaba a Dios? Y haciendo las cosas según agradan a Dios, uno no está solo, uno tiene toda la energía y toda la fortaleza y también la esperanza ante estas dificultades. Claro, nos tendremos que detener hoy, otra vez, cómo saber lo que le agrada a Dios. A veces lo que le agrada a Dios coincide con lo que nos complace, otras veces no. A veces lo que le agrada a Dios coincide con lo que puede ser una ventaja, un beneficio. Lo que puede también, no solo agradar a Dios, sino agradar a nuestros semejantes, a nuestro entorno. O que lo que le agrada a Dios muchas veces repercute en grandes beneficios y, digamos, felicidad para nosotros. Pero a veces no. Entonces tenemos que prepararnos para, de vez en cuando, contrastar lo que le agrada a Dios con lo que me puede agradar a mí. Lo que le agrada a Dios y quizás que pueda, bueno, pueda suscitar desconfianza o falta de comprensión de otro. O lo que le agrada a Dios y lo que me exige mucho sacrificio. Pero para eso tenemos estos días de silencio, en algunos casos soledad, oportunidad de fomentar el santuario corazón, leyendo las Escrituras, rezando el Santo Rosario, viendo las noticias del Vaticano, el Santo Padre, todos los días, desde la Capilla de Santa Marta, nos envía un mensaje. Y podemos saber que en ese mensaje está lo que le agrada a Dios. Muchas gracias.